Cambiamos completamente de tema porque el Pleno de la Comisión Experta continúa votando las normas y ponga mucha atención porque las de hoy podrían afectar el funcionamiento del Congreso Nacional. ¿De qué se trata? Se lo preguntamos de inmediato a la periodista Josefa Budnick, que está en la sede del Congreso en Santiago. ¿Qué tal, Josefa? ¿Qué tal, Davor? Buenas noches. Efectivamente, una nueva larga jornada aquí en la Comisión Experta donde se votaron nuevas normas. Les comento un poco. Primero, esta mañana, se votó el capítulo de Congreso Nacional. ¿Qué ocurriría con los miembros de partidos políticos que dejen de militar mientras se ejercen como parlamentarios? ¿Habrá paridad? Estas son algunas de las preguntas que se resolvieron durante esta mañana. Les comento un poco. Primero, se aprobó la denominada norma antidíscolo. ¿En qué consiste? Todos aquellos parlamentarios que renuncien o los expulsen de su partido perderían su cupo en el Congreso. Se aprobó también la norma del umbral del 5%. ¿Qué quiere decir esto? Si un partido político no llega al 5% de votos a nivel nacional, no podría ser parte del Congreso, a menos que hayan logrado un mínimo de 8 parlamentarios. Pero preste atención, porque hoy ocurrió algo inédito. Por primera vez, una norma recibe 4 votos en contra. Se aprobó, pero tuvo 4 votos en contra. Estoy hablando de la norma de paridad, o más bien dicho, equilibrio de género. ¿Por qué? ¿Y en qué consiste? ¿Qué se estableció en esta norma? Es una norma transitoria, es decir, con un máximo de 2 elecciones parlamentarias, pero no será paridad 50 y 50 como la conocemos hoy, sino que sería una paridad 40-60. Es decir, ninguno de los dos sexos podría superar el 60% de los escaños en el Congreso Nacional. Los 4 votos en contra fueron del comisionado republicano, dos comisionadas UDI y una comisionada de renovación nacional. Por supuesto, tuvimos declaraciones y reacciones al respecto. Pasemos a escuchar lo que fueron esas declaraciones. Creo en la igualdad del voto. Creo que el sufragio es igualitario, es libre. Por lo tanto, me parece que establecer ciertas preferencias en razón del género o en razón de una condición determinada, como si fuese una categoría discriminada de modo histórico, me parece que puede ser poco respetuoso de la soberanía de la nación. Es un mecanismo que es insuficiente. Me parece que es un retroceso en relación con lo que el Congreso avanzó en las reformas constitucionales que implementaron los procesos eleccionarios para los dos procesos constituyentes, en que efectivamente ahí había una paridad 50-50. Pero sí creo que es un avance en relación con la legislación vigente. Donde sí hubo más acuerdos fue en el capítulo de gobierno que se votó durante la tarde. Este capítulo ratifica un gobierno presidencialista. Y también es bien claro que si una persona no puede ser reelecta de manera inmediata y tampoco puede ejercer más de dos veces el cargo. También se incluyeron las Fuerzas Armadas en este capítulo y a grandes rasgos sin ninguna novedad. Lo único que sería un poco novedoso es que en el fondo están incluidas en el capítulo de gobierno y no tienen un capítulo por sí solo como lo es en la Carta Magna que rige actualmente. Por supuesto, todas estas normas deben ser ratificadas por el Consejo Constitucional que asume este 7 de junio. Davor. Claro, se trabaja ya contra el tiempo. Muchas gracias, Josefa, por este reporte. Que estés muy bien. Buenas noches.